¡Hey! ¿Qué tal? Este domingo no se pueden perder Tech. ¿Te encantan los videojuegos de terror? Tenemos Outlast 2, te haces de la pila de miedo. Además, Facebook lanza un nuevo sistema de realidad virtual locazo. Tenemos Mapping, un nuevo sistema también en el rostro. Videojuegos, aplicaciones, una nueva serie de Netflix y mucho más. Ya sabes, este domingo a las 12 en América, Tech, pasa la voz, ahí te espero. ¡Gracias!